Amigos, cuando organicé este viaje, una de mis misiones era conocer a un personaje. Un gran amigo que conocí por las redes hace ya un par de años, porque un día me vio visitando un gran amigo en Monti que tengo allá en Uruguay, y este amigo de Argentina, de una provincia en la cual estoy, se comunicó conmigo. A partir de ahí me enteré que, bueno, tremenda gente, tremenda botija, y dije, bueno, cuando organicé el viaje, en vez de volver desde Salta a Uruguay, dije, me voy a ir a Tucumán, que es la provincia donde vive el amigo. Con el miedo que me robaran, ¿no? Porque, bueno, el oficial Gordillo dice, cuidado con los tucumanos, cuidado con los tucumanos. Pero no, fuera de broma, vine a conocer este gran amigo, se llama Javier, es un fenómeno y ustedes lo van a conocer. Y bueno, ahora vine al parque, 9 de julio, y se los voy a presentar y les va a contar un poquito la historia del Museo de la Industria Azucarera. Un poquito, después seguimos charlando. Vamos arriba. Javier, ¿cómo andás, querido? Hola, Antoine, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Un gusto conocerte en Tucumán. Bueno, el gusto es mío, hermano. Fue una alegría tremenda con el amigo también. Sí, el amigo del chumbo está acá. Sí, me siento en Uruguay, aquí en Tucumán. Bueno, dos años, por lo menos, chateando, dos años, charlando de la vida. Y bueno, por suerte el universo compila y acá nos estamos conociendo. Contame. Bueno, Javier, contame, ¿cómo es Tucumán? ¿Qué se siente ser tucumano? Y se siente, primero que nada, el azúcar en Tucumán. Es muy importante. Así importante. Sí, aparte de ser tucumano, la tonada que tenemos, que es muy característica, el azúcar. Miren qué lindo la representación de cómo se labraba los bueyes ahí. Y ahora vamos a ver una de las primeras máquinas para hacer la extracción del jugo de la caña de azúcar. Y que es esta que está acá. Y luego veremos el trapiche que nos contaba Javier, que es la máquina amarilla que vemos por ahí. Los dueños eran los padres del obispo colombiano. Que en esa época él todavía era sacerdote, no era obispo. Entonces, cuando él decide emprender con la primera industria azucarera, a los padres les regalan la casa. Él siempre quería que toda la gente tenga un buen trabajo, que sepa ganarse su pan de cada día. Esa era la idea del obispo. Entonces planta el primer trapiche, que lo podemos ver acá. En este trapiche, una vez que se cortaba la caña y se la pelaba, se colocaba acá en el medio de los rodillos, se colocaba la caña. Y esto era movido por los huellos. Cuando eso ya se ponía duro, bien consistente, se partían las vasijas y quedaban los panes de azúcar. ¿Qué se molía en el mortero? La azúcar era de color marrón. Caramelo, sí. Para blanquearla en la época del obispo colombiano, compraban los huesos de los animales. Uh, los molían. Los molían y los entreveraban con el azúcar. Digamos, este museo es un museo nacional, provincial y municipal. La que se encarga, digamos, de mantenerlo es la municipalidad. Es la única oportunidad que van a ver en Uruguay y un tucumano laburando. Contame, Javi, ¿cómo es esto del perro endemoniado? Bueno, dicen, la realidad de los ingenios, el aporte que tenemos de ingenieros, amigos, de mi papá que contaban la historia, era porque trajeron la primera raza grandaneja de Tucumán y la gente no la conocía y lo envolvían en cadenas justamente para asustar a las personas porque robaban caña, entraban los ingenios, robaban maquinaria y entonces lo pusieron justamente el perro para asustar. Entonces estaba entrenado, dicen el perro, y todas las noches salía con sus cadenas por el campo a correrlo a todos. Así que tenían algo de razón entonces en la leyenda. La leyenda tiene razón, pero no era un pacto con el diablo como contaban. Pero que dicen que cada obrero que protestaba se lo comía el perro, ¿cómo es? El que pedía aumento del suelo marchaba con el perro. Caramba, que historia repetida hasta el día de hoy, ¿no? Son otros perros, pero sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo, los perros cambian, ¿sí? Qué grande, ¿no? Bueno, gente, esta es la casa del obispo. Les voy a mostrar, a ver si encontramos el dormitorio del don obispo. A ver, vamos a ver acá. Las pertenencias, así se veía. Algunas de las pertenencias. Ah, miren, acá está la camita del obispo, el relicario. Javi, hace calorcito hoy, ¿cómo es el clima acá en Tucumán? El clima es subtropical con estación seca. Tucumán tiene la cadena montañosa del norte, que es justamente la que está al norte. Todo lo que viene de Buenos Aires del sur repercute acá en esta cadena y, bueno, genera la climatización de lluvias y los cambios de clima acá en la provincia. Ajá. Sí, es del sur, sí. Y vi que cuando venía para acá, que hay mucha yunga. Mucho verde, ¿no? O sea, que hay muchas plantaciones también. ¿Cuál es la economía más o menos de acá? La economía de temporada ahora del invierno se viene frutilla, arándanos, también tenemos arándanos, limón. Mucho cítrico. Mucho cítrico, sí, mucho cítrico, limón es de exportación, el arándano también se exporta, también tenemos caña de azúcar, la industria del bioetanol, que no se habla, pero es muy importante acá para Tucumán. Que la sacan de la caña de azúcar. De la caña de azúcar, justamente. O sea que es una de las provincias más ricas de acá del noroeste. Totalmente, sí, 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 producción, también tiene soja, sorgo en algunos lugares. ¿Y la ganadería? Ganadería también. ¿También? Sí, sí. ¿Ganadería vacuna, fundamentalmente? Fundamentalmente, y porcina también tiene. Sí, también. Sí, 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 cabras, pero ya para el lado limítrofe con Santiago del Estero. En este lugar donde me encuentro es el Rosedal, dentro del parque, un lugar precioso, que ahora les voy a mostrar imágenes. Y me decía Javier que en verano los maratonistas vienen a correr acá. Y yo decía, bueno, pero van a quedar locos, dan tanta vuelta. Y me dicen, no, lo que pasa es que hace tantísimo calor y como esto tiene unas pértigas que están llenas de vegetación, el ambiente se torna fresco. Ahora les voy a mostrar las imágenes, es un lugar muy bonito. Acá voy corriendo, vamos a meter maratón. Si bien hoy el parque tiene unas 200 hectáreas, cosa que lo hace gigantesco, en sus inicios allá por los finales del siglo XIX, el parque tenía 400 hectáreas. Y fue diseñado por el parzajista de origen francés, Juan Dono, Charles Thais. Recuerden quién fue Charles Thais, recuerden los parques de Buenos Aires y recuerden los paisajismos también y los parques de Uruguay. He sido robado, he sido robado. Realmente me robaron en la provincia de Tucumán, pero lo que me robaron, amigo, fue el corazón. Me robaron el corazón porque esta gente es fantástica, maravillosa. Los lugares son increíbles, las diferentes ciudades que conocía, Maixa del Valle, Tafí del Valle, San Miguel de Tucumán, son lugares increíbles y hacen que la gente se quede en tu corazón. De esa forma fue que me robaron, no de la otra. Así que venga tranquilo, que acá el único robo que va a sufrir es emotivo. A ver, me voy a poner la gorra porque hace frío, realmente hace bastante frío. Vamos a proteger la bocha. Eso que ven ahí a mi espalda es el Cristo que está en un cerro, en el Cerro San Javier. Si yo les digo que me asusté más en el ascenso a este cerro que en todo el viaje, no, no, no. Te sube un omnibus de línea, como si fuera el 125 al cerro allá, y te sube y viene dando vuelta y viene dando vuelta. Y la verdad que vas al borde del precipicio y la altura es infernal. La verdad que me transpiraron la mano, vine bastante asustado. Quería cerro con emoción. San Miguel de Tucumán te da cerro con emoción. El omnibus que vinimos nosotros salió de la terminal a las 12 y vuelve a las 18.30. O sea que no tiene mucha frecuencia. El camino es bastante tortuoso, bastante difícil. Así que vamos a tener que esperar acá como cuatro horas y media hasta que venga el colectivo de retorno. Una espesa niebla cubre la ciudad. Es un valle. Yo no sé si eso es efecto del calentamiento global, del smog. No voy a inventar, no voy a vender humo, no tengo idea por qué es. Pero observen la diferencia. La niebla y luego el cielo claro. En la cima del Cerro San Javier se encuentra el Cristo Bendicente. Es una escultura de 28 metros de altura, inaugurada en el año 1942, hecha por el artista plástico tucumano Iramain. Tomando por la ruta 338, llegamos al Cerro San Javier, donde está el Cristo Bendicente. Se calculan más de 100 curvas cerradísimas. Parecía que el ómnibus estaba pelando el cerro cada vez que pasaba. Aquí vemos quién fue Juan Carlos Iramain, el escultor que hizo el Cristo. Nació en 1900, falleció en el 73, geminiano, como yo, de la localidad de Famaida. Y fallece un 14 de junio también. Bueno, sus restos nos dicen acá que descansan al pie del Cristo Bendicente, como fue su deseo. En ese preciso lugar, el pasto muy cortito, su sepulcro al pie de su obra majestuosa, el Cristo Bendicente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no se lo pueden perder. Miren el Firulay del Cristo Bendicente, como está. Miren el estrés que tiene el Firulay del Cerro San Javier. Acá voy a la tirolesa, eh. Fíjense. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde podemos almorzar? Uy, uy, uy. Lo que es esto, por favor. Miren lo que es esto. Guau, miren la vista que hay desde acá. Estamos, amigos, por comer un locrito hecho un bo. Y brindando con una copita de Malbec. Salud. Acá estamos tomando una botellita Calia Malbec de 2023, comiendo un lindo locro, muy lindo locro. Y miren la vista, ¿dónde estamos, no? Miren la vista ahí, la ciudad. Y ahora vamos a entrar por alguna galería del centro. Esto no es un shopping, es una galería. Una galería que atraviesa de una calle a otra. Pero miren qué linda, toda iluminada, con calefacción, cafetería. Muy lindo, eh. ¡Suscríbete al canal! Y ahora me encuentro en un lugar que se llama El Cahillay, en plena provincia de Tucumán, y me encuentro con cuatro amigos santafesinos. Ese es el gentilicio, ¿no? Sí. San Sanfesinos. Increíblemente, estos amigos, nos pusimos a hablar, y son conocidos, bueno, se los van a contar ellos. Ustedes recuerdan que yo me hice youtuber por Pablito Viajero, ¿verdad? Que fui a Santo Tomé, que conocí a Oscarcito, que hablé con Norma, la mamá de Pablito. Increíblemente, una de las chicas que está acá, fue alumna de la mamá de Pablito, que era maestra. Así que se los voy a presentar. Buenas tardes, bueno, mi maestra de sexto y séptimo grado, de la Escuela de San Mariano, Norma, mi querida Norma Imoff. Bueno, un saludo inmenso a ella, hablando con estos chicos. Nombraron a Pablito, que también lo seguimos. Y bueno, una emoción, la verdad que contento, muy contento por estar acá. ¿Tú te llamás? Yo me llamo Esther Dobler. ¿Ella? Antonia. ¡Oh, tocayo! Son hermanas. El amigo... Enzo Bota. Enzo tiene el nombre de Príncipe Francesco, el nombre debe ser de River. ¡No! ¡No, no, no! Bueno, no, no, bueno, está. Sin palabras, lo dejamos así. ¿Y el amigo se llama? Horacio Giordano. Horacio Giordano. Bueno, gente, ¿qué les pareció la provincia de Tucumán? ¿Cómo están disfrutando de este lugar? Muy, muy... Hasta ahora, hasta ahora todo es muy lindo. ¿Cuánto hace que están acá? No, llegamos ayer. Llegamos ayer con Miguel. Llegaron ayer a San Miguel. Claro. Y recién hoy entraron a salir a... Claro. Y después, a lo mejor, a mitad semana, nos vamos para las Termas del Río Hondo. ¡Qué lindo! A Tafí del Valle. Sí, y posiblemente mañana. Mañana. Sí. ¡Qué bárbaro! A la deriva va. A la aventura. Mirá, yo siempre digo en el canal, a donde el viento me lleve. Así que, la verdad, está bien aplicado. Gente, muchísimas gracias, felicidades. Gracias por compartir este ratito conmigo. No, no. Y bueno, ya se van a ver en el canal y van a recordar este momento. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Miren la cantidad de callas que hay acá. y las dos chicas que están aquí trabajando para alquilar los mismos. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuánto sale la hora de esto? La media hora del alquiler sale 4.500. 4.500. Y en calle. ¿Y vas con un instructor o algo o no? No, van solitos. Va solo. Como siempre le dije, cada vez que viajé a Buenos Aires, a Argentina, a sus diferentes provincias, incentiva muchísimo la cultura. Por aquí vemos el cartel enorme ahí de Tucumán es turismo. Y miren qué lindo que está el anfiteatro con sus sillitas de hormigón para que usted venga a ver un espectáculo musical, teatral, lo que sea. Amigos, después de haber recorrido cuatro provincias de este hermosísimo país, después de haber recorrido muchos pueblitos, muchos caceríos, muchas villas, muchas ciudades chiquitas, después de haber hecho un montón de viajes en micro, en van, hasta de a dedo que me llevaron, después de haber recorrido todos estos lugares maravillosos, sigo pensando que este país está bendecido, sigo pensando que este país es una maravilla. Así que qué decirles, quizás estoy terminando mi periplo por estos lados ahora, pero dentro de poco voy a seguir por acá, ya les contaré. Así que me queda despedirme, despedirme de este lugar y como les he dicho en ocasiones anteriores, gracias, gracias y gracias.